Hola que tal yo soy su amigo Groove de Rai y bienvenidos a su canal con el serio vamos a hacer ataque de ir al laboratorio aunque ahorita se me lastimó un poco la mejilla bueno en fin te vamos a ir al laboratorio donde agarramos la bazooka por primera vez no sé por qué quieren que regresemos pero es parte del juego es parte del juego está para que me dejen en paz esos parrachos ahí estás joder que ya lo tengo su bosque está bien así y ahora que au au ya me está empezando a doler un poco los oídos por estar usando los audífonos para hablar au 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 ya como que llega un momento en que se irrita mis oídos entonces me empieza a doler un poco es normal hasta cierto punto creo yo jajajaja ah supongo que es la parte de en medio de la escotilla ah en la escotilla y te harán falta y te harán falta si es lo que supuse yo no no ni 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 su en una ni antes necesitábamos una llave tridente y ahorita ya no las necesitamos pero durante el transcurso del viaje si la requerimos esto es por lo que pudimos haber pasado anteriormente entonces debe haber por aquí una puerta o algo no recuerdo exactamente qué es por donde pasamos y que probablemente ahorita no me he dado cuenta como fue que pasé aquí la primera vez ya no me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo tenemos que pasar aquí tenemos que pasar aquí subimos y nos superamos hasta estas escaleras ahí mismo hay una puerta y ahora tenemos que caminar un poco aquí ya me acaben las granadas pero bueno no importa y cuando vea unas escaleras ir hasta lo más alto ese que es un loquillo ya se había adelantado un vato y el prueba a usar esto encontré esa llave en el seminavis si los barcos son idénticos el laboratorio estaría por aquí ok confié en que así sea confié en que así sea cogete el cuadrado a mí se vea que se va a poner feo a mí se vea que se va a poner feo a mí se vea que se va a poner feo tiene una cerradora de seguridad ya no se abre no se abre uff que es que cerradura de seguridad tan eficiente o sea tu dices wey no me abres no se vea que se vea que se vea que se va a poner feo santo si no se lo le dice que se va a poner feo pues ya que MEGIDO Sorry registro de huella dactilar registro de huella dactilar completado registro de huella dactilar completado Cranadas de pulso Vamos a ver si funciono Si funciono Cartuchos de escopeta Pues ya que Esterilización en curso Por favor, espere Oh oh Uff Uff Ha concluido la eliminación Por favor, espere No Si Exacto Uy Uy No 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 Qué bueno que no es la experiencia de lo tonto. Ahí estás. ¿Entonces se mueren de uno en la cabeza o qué pedo? ¿No son monstruos cualquiera o qué? Es lo que me da duda de todo esto. Quizás así tal vez no sea tan difícil, pero... Bueno, no lo sé. Voy a digital. Supongo que está bien, vamos. Confío en mí. ¿Entonces van a venir más de esas cosas? ¿Qué era? ¿Pistola la que me dieron? ¿La que agarré? ¡Mira qué recuerdos! Todo el mundo está alto. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Es cierto. Espero que podamos descubrir qué está pasando. ¿Entonces cómo...? Es una manera de llegar abajo del barco. ¿Cómo está el asunto? Y eso aumenta la otra, ¿no? Debería ser como tipo Magno, puede ser. Ya generó un tipo de virus. Y todavía faltan más enemigos por ver. Hay que registrarlos a todos para que te den un logro. El virus está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Salom. Todo un juego. ¡Ah! Ahí estás. Ya terminé de grabar mis episodios favoritos. Nos vemos, se cuidan y hasta la próxima. Que te pasen muy bien.